Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El milagro de los aceites esenciales. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad Metabolismo y hoy quiero compartir contigo información de última investigación y también darte unas buenas noticias. Estuve mucho tiempo haciendo investigación sobre el tema de cómo controlar el cuerpo, cómo controlar el metabolismo y me di cuenta, como te he dicho en muchos de los episodios de MetabolismoTV, que realmente lo que controla el metabolismo es el sistema nervioso. Por eso estuve buscando distintas formas de cómo lograr tranquilizar ese sistema nervioso, cómo lograr que ese sistema nervioso nos ayudara a controlar de forma correcta el metabolismo para poder adelgazar, curar enfermedades, poder dormir y poderse controlar y relajar ese cuerpo, porque muchas de las enfermedades y problemas vienen por un cuerpo que está demasiado estresado. Prácticamente todos los problemas de salud detrás tienen condiciones estresantes. Quiero explicarte lo que encontré. Fíjese, estuve investigando por unos 2 años el tema de los aceites esenciales. Es un tema de investigación que me ha mantenido fascinado por esos 2 años buscando ¿Qué aceites podría utilizar para beneficiar el metabolismo? ¿Qué pasa? Choqué primero con la barrera de la deshonestidad. ¿Qué encontré? Pues encontré que la motivación por el dinero y la falta de principio domina la industria de los aceites esenciales, igual que pasa con la farmacéutica. O sea, la deshonestidad, el deseo de la plata, del dinero y demás va por arriba de la necesidad de ayudar a la gente que necesita ayuda. Pues eso mismo lo encontré en la industria de aceites esenciales. Es una industria que está sin regulación, no tiene estándares ni de calidad ni de pureza. Ciertamente como toda industria hay gente ahí honesta ¿me sigue? Pero lo que encontré me dejó bien impactado, impactado de cuánta deshonestidad hay porque es la gran mayoría los que están haciendo cosas deshonestas ahí. Me encontré que hay ofertas ilógicas en internet y competencias deshonestas, como toda industria deshonesta. Si usted va a internet y busca sobre distintos aceites esenciales, pues va a ver inclusive en Amazon que hay unas ofertas que no hacen lógica, como todo lo que es deshonesto, no hace lógica. Usted encuentra por ejemplo una botella pequeñísima de 10 mililitros, que eso es un tercio de onza, nada, de un aceite, como decir el aceite de incienso que de hecho es muy beneficioso, muy curativo y lo venden 10 mililitros por 9 dólares. Sin embargo, ve en la misma página una oferta de ese mismo aceite que reclama pureza total y le dan 12 veces la cantidad, o sea le dan 120 mililitros en vez de 10 mililitros por un 81% menos que la botellita pequeña, una cosa ilógica. Obviamente todo lo que suena ilógico es porque realmente es ilógico. Me di cuenta de que aquí había algo que olía a pescado podrido ¿no? Me puse a investigar quién me podría garantizar que si usaba un aceite esencial realmente fuera verdadero, que no fuera una cosa de esta… Y cuando vi conocí al doctor Robert Pappas. El doctor Robert Pappas tiene un doctorado en química y él se ha dedicado por muchos años a detectar y denunciar a todas esas personas que están dañando la industria de aceites esenciales. Él tiene una institución que se llama la Universidad de los Aceites Esenciales, en inglés es Essential Oil University. Ahí él tiene un laboratorio especializado en localizar sustancias que están utilizando para corromper esos aceites, para tratar de venderle a uno algo que en realidad es sintético. Aquí puede ver usted una prueba de laboratorio de un aceite de lavanda. El aceite de lavanda es un aceite bien tranquilizante, bien terapéutico, curativo, pero en este caso todo esto que usted ve aquí marcado en rojo son sustancias que no pertenecen a ese aceite. O sea que la planta no lo produce, la planta de lavanda no lo produce. En efecto, terminó siendo que el 88.2% del total de ese aceite es fraudulento. Me consterné porque no me gusta trabajar con nada que no sea honesto, me gusta la verdad. Lo contraté al doctor Pappas para que me ayudara a encontrar aceites verdaderos, aceites que realmente tuvieron un efecto. Los aceites esenciales señores son la forma más efectiva, más rápida y eficiente que existe de tranquilizar un sistema nervioso. La razón por la cual eso es así es porque cuando usted huele una esencia, como decirle el aceite, lo que le da el olor a las flores y demás son los aceites esenciales que tienen las flores. Si usted huele una rosa, pues el aceite esencial en los pétalos de la rosa, al entrar ese olor a su nariz, va a contactar lo que llaman los bulbos olfactorios, que es una parte del sistema nervioso que es la forma más rápida de llegar al centro del cerebro que es donde está el control del sistema nervioso y ahí es que se determina si su cuerpo va a estar en estado de alerta o en estado de relajación. Todo eso lo hice con la idea de poder buscar ayuda para esas personas que necesitan tranquilizar ese sistema nervioso y que necesitan controlar su metabolismo para recobrar la salud y la energía. Terminé desarrollando un producto que hice que todos los aceites que contiene me los revisara el doctor Papa en su laboratorio para que me diera una certificación de que realmente eran aceites puros, no engañas. Pero antes de explicarle el producto, tengo que explicarle un poco sobre el sistema nervioso. Fíjense, el sistema nervioso ustedes me han oído en distintas ocasiones decir que está dividido entre pasivo y excitado. Pasivo es lo que los médicos llaman parasimpático, excitado es lo que los médicos llaman simpático, de hecho no es tan simpático nada, porque el sistema nervioso excitado cuando se activa sirve nada más que para dos cosas, para pelear o correr, esa es una, pelear o correr. Y lo otro que hace el sistema nervioso excitado es que logra estar alerta contra una amenaza, o sea si usted tiene una amenaza usted activa el sistema nervioso excitado y el cuerpo va a estar tan alerta que ahí usted no va a poder dormir. Cuando usted no puede dormir de noche es porque está demasiado activo el sistema nervioso excitado, cuando usted le sube la presión por un mal rato es porque está activo el sistema nervioso excitado. Cuando usted no puede ir al baño y está estreñido es porque se activó el sistema nervioso excitado, cuando usted tiene dolor en la espalda o el niño está hiperactivo es porque tiene demasiado excitado el sistema nervioso excitado. Así que este lado excitado es nada más que para pelear o correr o estar alerta. Ahora, luego está el lado pasivo que todos lo tenemos, el lado pasivo es el que nos ayuda a dormir profundo, para usted dormir profundo tiene que activar el lado pasivo, mientras está activo el excitado usted no va a dormir profundo. El lado pasivo es el que tiene que ver con la relajación, si usted quiere relajarse y disfrutar de un momento en buena compañía o lo que sea, tiene que activar el lado pasivo, no hay otra forma. El lado pasivo del sistema nervioso es el que reduce la presión, o sea que una persona cuando tiene estrés le sube la presión y cuando activa el lado pasivo le baja la presión. El sistema nervioso pasivo es el que logra una buena digestión, o sea mientras usted tenga el sistema nervioso demasiado excitado usted no va a digerir porque el cuerpo ni siquiera produce los ácidos que necesita para la digestión, porque está listo para pelear o correr y si usted va a pelear o correr no puede digerir ni pensar en comer. Así que la buena digestión existe en este lado, en el lado pasivo. El sistema nervioso pasivo es el que mueve el intestino, las personas que pueden ir de forma regular al baño que no padecen de estreñimiento es porque tienen activo el lado pasivo. Si usted tiene demasiado excitado el sistema nervioso de alerta que es el excitado, usted va a tener estreñimiento, no va a poder ir al baño porque el cuerpo se tranca y se prepara para pelear o correr. El sistema nervioso pasivo es el que permite la sexualidad, no existe señores ni sexualidad, ni reproducción, ni interés en la sexualidad si no se activa el lado pasivo. El sistema nervioso pasivo es el que activa el sistema inmune que es el que defiende al cuerpo de los virus, de las bacterias, de los parásitos, de los hongos. O sea que este lado cura, este lado se digiere, este lado se descansa y se relaja y se puede disfrutar de la sexualidad y este lado solamente estrés. Ahora, ya sabiendo eso pues puede entender, cuando estuve desarrollando Passiv Oil, pues quería una mezcla de aceites que fueran puros y que sirviera para activar el sistema nervioso pasivo, por eso que se llama Passiv Oil, aceite que activa el sistema nervioso pasivo. Esto trae una botella, está hecha en una mezcla de aceite de coco, pero un aceite de coco que llaman fraccionado, que quiere decir que es tan finitito que penetra la piel y trae 3 aceites que tienen un efecto súper tranquilizante al sistema nervioso pasivo. Las pruebas que hicimos después de 2 años de investigación es milagroso, es un aceite milagroso, la gente duerme, los niños hiperactivos se tranquilizan, todo eso funciona bien. Viene una botella que tiene 4 onzas, 120 mililitros y trae un gotero de cristal donde de ahí usted se lo sirve, pero como sabemos que la que más estrés tiene y la que más dificultades tiene trabajando con niños hiperactivos, trabajando con estrés es la mujer, pues creamos una botellita miniatura con un aplicador. Esta botellita viene vacía, pero tiene el aplicador europeo donde la persona puede sacar gotita, gota, porque esto lo que usa son gotas nada más y básicamente lo que hace la mujer es que lo lleva en su cartera. Así que la mujer toma el aceite de aquí, rellena su botellita portable, lo echa a su cartera y cuando se ve en condiciones de estrés puede sacar su botellita, usar el aceite y activar el sistema nervioso pasivo para pasar una condición de estrés. Así que pues les presento Passiv Oil, es una muy buena solución y sé que todos ustedes que logren utilizar algo como esto o conseguir en su país, porque hay países que no tenemos los NaturalSlim ni nada de eso, pero todos aquellos de ustedes que logren conseguir aceites puros, verdaderos, ni corren riesgo de químicos cancerógenos que le están poniendo esos aceites que son sintéticos y si pueden tener el beneficio de activar el sistema nervioso pasivo para que controlen su salud, su sueño, su sexualidad, su metabolismo como tal. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.